Tirar o no al banner del Holy War, del 3.5 aniversario de la versión global. Y os preguntaréis, pero Carrie, ¿cómo que el 3.5 aniversario de la versión global? Si hace un mes estábamos en el cuarto aniversario. Ah, amigo, porque ese medio año que existe es un ruseo de contenido. Ese medio año no, ese año, porque este es el 3.5 aniversario, entonces el aniversario en realidad es en diciembre, ¿no? Pues eso, un año de ruseo de contenido. En fin, un año no, nueve meses en realidad, porque el aniversario es en marzo, el aniversario de la global es en marzo y el aniversario de la JP es en julio. Así que, 3-4 meses, o sea, 8-9 meses de ruseo de contenido que hemos tenido en la versión global. Rememorando ese primer año que tuvimos. Pero bueno, Rey Demonio Zeldris es la unidad de este año del 3.5 aniversario. El año pasado fue el Starossa, así que vamos a echarle un vistacito. Vamos a ver primero lo que hace tan fuerte a este Rey Demonio y veremos luego el tema del banner y si merece la pena o no tirarle. Temas del Rey Demonio, a ver cómo lo han traducido. Retrocesión, ¿qué es eso? Acción y efecto de ceder a alguien el derecho o lo que él había decidido antes. ¿O qué? Vale, pues retrocesión se llama. Al comienzo de la batalla aplica Reinado del Gobernante sobre sí mismo durante dos turnos y Retrocesión sobre los aliados que sean de raza Demonio durante dos turnos. ¿Reinado del Gobernante qué es lo que hace? Pues que durante tu turno el Rey Demonio, bueno, durante el turno enemigo, solo puede recibir un 50% de la vida máxima como daño. Así que tened en cuenta, tened en cuenta eso. Y Retrocesión lo que hace es que los aliados que sean de demonios reducen un 20% el daño que reciben. Vale, además si el héroe está vivo en el campo de batalla, sella todos los mandamientos y por cada aliado con mandamiento que muera, aumenta el ataque del Rey Demonio un 30%. Bien, me he saltado un tocho porque el otro tocho viene parte de la otra parte de la pasiva. Cuando pasen esos dos turnos, lo que va a pasar es que se van a eliminar estos efectos. Bien, cuando se quita el Reinado del Gobernante, el Rey Demonio elimina todas las desventajas, aumenta todas las estadísticas un 20% y hace Rank Up a sus propias cartas. Entonces, cuando elimina la retrocesión de todos los aliados, lo que va a hacer es aumentar un 18% las estadísticas ofensivas del héroe por cada retrocesión quitada. Por lo tanto, hasta un máximo de un 54% de estadísticas adicionales. En realidad, es facilito, ¿no? Los dos primeros turnos te mete tanqueo de laverno y los dos siguientes turnos te mete daño de laverno, ¿no? Básicamente. El S1, Erradicación, aumenta un 60% el ataque cuando lanza esta habilidad y duplica también la probabilidad de crítico. El S2 aplica marca de muerte, es un infectar, pero que además de eso, además de que restringe las curaciones, reduce un 40% la resistencia crítica y la defensa crítica. Lo estoy viendo ahí. Ese momento de... ¿Qué? ¿Y lanza? No sé, a mí me gusta. La ultimate, estando 1 de 6, reduce un 10% las estadísticas defensivas de todos los enemigos, ¿vale? Es una desventaja en gris y luego hace 500% de ataque y aplica un efecto que no lo han llamado oscuridad, lo han llamado apagón. Apagón de X nivel, ¿vale? Está nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Nivel 1, deshabilita ventajas y desventajas. Nivel 2, ventajas, desventajas y habilidades ofensivas. Nivel 3, todo, menos las ultimates. Nivel 4, todo. Así que durante dos turnos están los enemigos sin jugar. ¡Los enemigos! ¡Los enemigos! Ahí está. ¿Verdad? Las partículas y toda esa basura que mete. Mira todo eso. Mira eso. Están en calaveritas y todo. Está guapo. Pues ahí está. El rey demonio Zeldris. La verdad, bastante, bastante chulo el tema de... y bastante roto. Así que, cuidado con él. Vale, temas del banner. La cosa es que es un Holy War, ¿vale? Con el Holy War Festival, pero por algún motivo no está Mael. Entonces, me molesta. ¿Por qué? Porque Mael salió en marzo, con el aniversario de la global. Y estamos ya que ha pasado medio año y no ha vuelto Mael. Así que, me molesta un poco. También me molesta que la Coin Shop esté sin actualizar desde hace 3 años. Porque, como están sacando personajes de luz y oscuridad, esos no se meten dentro de la Coin Shop. Así que, bueno, ahí está. Que hay cosas malas y cosas peores en este juego. Temas del banner. Bueno, el rey demonio tiene el rate up. Rate up de 0,25. Bueno, ok. Está el Meliadas modo asalto, que la verdad ha pillado un poco más de protagonismo. Gracias al rey demonio, porque ahora se puede llevar con esta rosa. Y, aparte de eso, como el rey demonio aplica la pasiva de Deathbears. Básicamente, esto es la pasiva de Deathbears. Como aplica la pasiva de Deathbears, el Meliadas mete ahora críticos. Y, como no se quita las ventajas, se puede llevar con el esta rosa. Y, al llevarse con esta rosa, tiene la reliquia y toda la pesca. Entonces, está ahora bastante guay el Meliadas. Así que, está bien que lo hayan metido en el banner. El Celdris, este, el Celdris Ejecutor, para llevarlo con pecados. Pues, aunque sea raro lo que estoy diciendo. Esto es para llevarlo con pecados, porque no se puede, en principio, llevar con el rey demonio. Así que, pecados. Eh, Ludo Margaret se ha colado. Esto no es un demonio. Pero, bueno, Ludo Margaret está guay. Aunque la han regalado hace poco... Bueno, la han regalado hace poco, no. Si entras a jugar, te la regalan. Porque son en la... En la esta... De multigratuitas, creo que está en el último step. Así que, no. O en el segundo step. Da igual. El caso es que está muy bien. Y si le sacáis la última T6 de 6, pues está mucho mejor. El Kyusa, ni me molesta en comentarlo. El Starosa, pues, obviamente está bastante bien. Te puedes sacar equipo entero de demonios. Equipo entero. Te sacas... Alguien que empieza a jugar al rey demonio. Al Starosa. Y al Meliadas Purgatorio. Y ya tienes el equipo perfecto para jugar demonios en el PvP. No tiene nada más. Entonces, el Starosa está guay. Tiene ahora reliquia. Aunque la reliquia sea un poco meh. Lo único que te merece la pena es que te da bastante CC. Sigue estando bastante guay. El tema de la pasiva. Que te da un 50% de estadísticas básicas. Aparte de lo de la oscuridad. De la invasión. Y toda la pesca. Pues la verdad es que está bastante, bastante bien. Y luego. Pues yo creo que lo mejor del banner. Quitando al rey demonio. Es el Meliadas Purgatorio. Vino con el banner del aniversario. Así que hay gente que ya lo tendrá en su cuenta. Pero sacarle dupes no viene nada, nada mal. Sigue siendo un DPS. Fase absurdamente brutal. De hecho. Para temas de contenido fuerte. Contenido fuerte tanto de PV como PVP. Ya sea por ejemplo giro arena. Este personaje es una cosa. O sea. Es que está muy roto. El Meliadas Purgatorio. Del resto del banner. CoinShop. 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 Llena esta guay ahora. Porque le ha metido reliquia. Aunque sigue teniendo menos 20 DFC. Pero bueno. Tiene reliquia ahora. Que aumenta estadísticas ofensivas de los humanos. Así que guay. Esta no vale para nada. CoinShop. El Gouter. Creo que te lo regalan también. ¿No? Con lo de la Ludo Margaret. Puedes. O sea. Con lo que he comentado de la Ludo Margaret. Creo que puedes elegir entre el ban. Y el Gouter. ¿No? El Ludo Margaret creo que son a la última multi. Al último asegurado. Pero bueno. El Gouter te lo regalan. CoinShop. La Derire está guay. Es la Derire tanque. Bueno. Ahí está. El Chandler. Estarán cansados de verlo. Pero sigue estando bastante bien. Sobre todo si le tenéis reliquia. A Arturo. Basta ya. La Diane. Esta es basura. Esta Merrin es basura. Solaside está guay por el tema de la gracia. Por el resto del personaje. La verdad es que no. Es. Un tanque de este estilo. Es el que le falta al equipo de Mael. Pero... Pero este no hace la función. El Band de Ragnarok. Que lo han regalado dos veces. El Tarmiel está guay que esté aquí. El Cedris no se puede llevar con el Rey Demonio. Pero si no lleváis el equipo de demonios con el Rey Demonio. Pues la verdad es que el Cedris está guay. Sigue teniendo una pasiva súper buena. Y lo más interesante que me parece son estos dos últimos. El tema del Chandler. También con una pasiva. En este caso con desventajas. Pero bueno. Aumenta la perforación. Lo cual le viene bien para utilizarlo con el Meliodas Furgatorio. Y el que más me parece a mí sería el Q-Sack. Ya que no puedes llevar al Cedris o Minus Nebula. Ni al otro Cedris. De cuarto. Llevas al Q-Sack por prácticamente obligación. ¿Qué pasaba en el Q-Sack? Que reduce probabilidad de crítico y daño crítico de los enemigos. Y encima además aumenta un montón las estadísticas ofensivas. Por lo tanto. La combinación con el Rey Demonio es. Rey Demonio. Meliodas Furgatorio. Estarosa o Chandler Azul. Y de cuarto. Si o si. Vais a llevar al Q-Sack. Así que bueno. Está bastante guay que esté ahora mismo disponible para. Para tener esa oportunidad de sacarlo. Porque la verdad os podéis hacer un banner entero de. De demonios. Y ahora bien. ¿Tirar o no? Bueno, tened en cuenta que durante este mes. Que va a durar el... Bueno, no sé cuánto dura. Supongo que un mes, ¿no? De hecho, el banner dura. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco semanas dura el banner. Durante los siguientes cuatro semanas nos van a regalar. Un tercio del banner. Entonces. Teniendo en cuenta que. Cuidado que para septiembre o así. Viene Colab. Ahí ya podéis opinar. Pero vamos. Te van a regalar un tercio del banner. Con poco que farméis. Con poco que tengáis. Se llega a conseguir. No ha hecho falta ni que haga un recuento de los... Un recuento de diamantes. La verdad es que os van a dar bastantes diamantes en esta celebración. Bueno. Bastantes diamantes. Podéis conseguir bastantes diamantes durante lo que dura el rey demonio. Así que yo creo que se puede llegar a los 900 diamantes para conseguirlo. Sobre todo teniendo en cuenta que os van a dar, ya digo, un tercio. Hasta aquí van a llegar con tickets, con el Einek y con la historia. Aquí llegáis. Ahora bien. El resto lo tenéis que hacer de aporte vosotros. Yo os recomiendo tirar, la verdad. Básicamente por tres unidades. Por el rey demonio. Por el... Por el Meliodas Purgatorio y por el Q-Sack. Yo sinceramente esa es mi recomendación. Porque os podéis o bien sacar equipo de demonios o bien potenciar el que ya tenéis. Es un personaje que funciona muy bien. No es como el van del aniversario. El van del aniversario es un poco... Necesitaba ese bufo para funcionar bien. Pero aún así el van del aniversario necesita tener dupes. Es dupe dependiente. Este personaje no es dupe dependiente. Le pasa lo mismo que al Meliodas Purgatorio. No necesita dupes para funcionar bien. El van por ejemplo o el Scanner definitivo sí que necesita dupes. En este caso no. Así que como no necesita dupes. Pues os saquéis al personaje. Y a circular en PvP o en el contenido que vosotros veáis. Nada más. Mucha suerte con el banner. Espero que os salga todo ahí en la multi gratis estas que estén regalando. Y no tengáis que gastar orbes diamantes por él. Y nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!